¡Hola, pimpis! ¿Qué onda? Estoy muy ansiosa con el fraca de hoy porque es excelente. Vamos a hacer parte 1, parte 2, parte 20. Porque este tema da que hablar un montón. Antes de empezar, ya saben, se suscriben, le dan like, comparten, comentan, me siguen en Instagram, toda la bola. Les pedí que me manden al mail lo más tóxico que habían hecho en sus vidas. Ay, 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 las cosas que leí. No llegué a leer todo, o sea, todavía van a quedar 80.000 partes. Sigan mandándome lo más tóxico que hicieron porque es espectacular. Sin más preámbulos, voy a empezar a leerlos porque quiero que entren la mayor cantidad posible. El primer fraca que voy a leer es de mi amigo que sé que la pipi comunidad lo ama enormemente. Y es Dani, Dani Prisaloforni. Voy a buscar el Instagram acá por si no lo siguen. Nada, es mi amigo del alma, adorado. Y la pipi comunidad ama los videos con él. Obviamente que si no estuviéramos en cuarentena, él estaría acá conmigo contando este fracaso. Pero bueno, lamentablemente no nos podemos ver. Amigo, te extraño, te mando un beso. Así que voy a leer la experiencia que me mandó por WhatsApp. Fue con mi primer pareja. Todo estaba perfecto hasta que un día una voz interior me dijo, te está cagando. Sin tener motivo alguno, desde ese día durante dos semanas lo iba a espiar al shopping donde trabajaba de camarero. Detrás de una columna. Ay no, es que me causa mucha gracia porque me imagino a Dani que hace 80.000 caras por segundo. Escondido atrás de una columna espiando a un chabón. O sea, amigo, te amo. Sos todo lo que está mal y bien a la vez. Y lo más gracioso es que los de seguridad me hacían la segunda. Yo controlaba cuánto tardaba en atender a alguien. O si lo saludaba con un beso o con la mano a los clientes. Si anotaba algo en un papel, onda su teléfono o algo así. Controlaba todo. Al principio fue 20 minutos antes de que termine su turno y la excusa era, te vine a buscar. Y al cabo de dos semanas me di cuenta que iba dos horas antes detrás de una columna a ver qué hacía. Ay, amigo, es muy psicópata eso. Y ahí descubrí lo que era celar de manera poco correcta a alguien. Cosa que jamás me había pasado antes y que me juré no volver a sentir ni repetir. Es por eso que ahora parezco tan frío o poco demostrativo. Sí, Dani es muy frío en sus vínculos amorosos. No sé ni siquiera si llamarles amorosos, amigo, porque la verdad sos una piedra. Hola, Fiamma. Te cuento lo más tóxico de mi vida. Hoy en día me da una súper vergüenza. Resulta que hace unos años atrás, cinco más o menos, chongueaba con un pibe menor que yo. Me volaba la cabeza. Mal. El tema... Ay, chicos, es que estoy tentada. Estoy tentada porque es genial esto. El tema es que él vivía en otra ciudad de acá de Formosa. A unas tres horas en colectivo. Bueno, nos veíamos cada vez que se le ocurría venir. Ponele cada dos o tres veces al mes en los mejores momentos. Pasó que yo lo requería ir a ver un finde. Estaba súper loca porque él no me contestaba los mensajes y se lo cuento a mi amiga. Le planteé que quería caerle de sorpresa. O sea, el chabón no te contestaba los mensajes y vos le querías caer de sorpresa. Hermoso todo. Y mi amiga, súper buena consejera, me dijo, anda. ¿En qué cabeza cabe? Que venga una amiga tuya y te diga, estoy re loca con un pibe que no me contesta los mensajes y voy a viajar tres horas en micro para ir a verlo. Y vos le contestes, sí, amiga, anda. Porque igual no te contesta porque te requiere ver. Requiere que le caigas de sorpresa. La amo a la amiga. Nunca más le pidas un consejo a esa piba, por favor. Perfecto, dice ella, me convenció. Al otro día, un sábado, preparo mi mochilita, me voy a la terminal y me compro un pasaje. A todo esto sin avisarle al pibe. Llegué a la ciudad que en mi vida había ido. No conocía ni la casa. O sea, ¿vos fuiste a un lugar sin una dirección concreta? Es real esto, Pipi, no lo puedo creer. Solo por WhatsApp yo le escribía y él ni me contestaba. Me lo imagino en la terminal, mi amor. Se me ocurre preguntar por la familia de él en la terminal y me dan el barrio donde vivían. No, esto es mucho, esto es mucho. Me tomé un remis y sin rumbo me bajo en el barrio que me habían dicho. Caminaba re en bola sin saber dónde estaba y justo lo veo a él caminando. Ah, ¿un culo amiga igual? Estaba comprando milanesas. Me ve y me dice, ¿qué haces acá? Hermoso recibimiento. ¿Te imaginas lo que fue para mí ese momento? Me contó que la noche anterior salió, que se tomó la vida y que la abuela lo levantó para que vaya a comprar. Que si no era por ella ni se iba a levantar. Lo obligué prácticamente a que me recibiera en su casa con su familia sin nunca haberle dicho nada. ¿Sos una loca? Tipo, el chabón te tuvo... Encima él vivía con su familia, o sea, te tuvo que llevar a la casa de su familia. Onda, esta es la psicópata que viajó tres horas en Bondi para venir a verme sin avisarme. Esas cosas que creemos que son románticas y en realidad son re psychos. Me quedé a dormir un día y después me volví a mi casa. No, me mata, tipo, me imagino a la mamá o a la abuela de este chico como sacando una sábana limpia para vos diciendo... ¿De dónde salió esta criatura? Hoy en día me arrepiento mal de eso. Tuve suerte y no me pasó nada. Fue lo más boludo que hice en mi vida. ¡Te amo! Que más allá del chiste, vos te fuiste a una ciudad que no conocías, te bajaste en la terminal y, tipo, no sabías a dónde ibas, preguntaste por el apellido de una familia y te mandaron a un lugar y vos te tomaste un remis y fuiste. O sea, podría haber terminado muy mal esta historia, Pipi. En realidad, dice, fue la relación más tóxica que también tuve, pues no sé chonguear. Espero que me leas, te mando muchos besos. Gracias por esto, gracias, gracias, gracias. Me has hecho reír muchísimo. Yo tenía 19 años y él 18 y él era de Colombia. Nos conocimos y al toque nos reenamoramos. Yo iba a una universidad pagada por mis padres en ese momento y me rateaba para pasar más tiempo con él. A las semanas se me juntaron los exámenes y yo nunca me preparé para ninguno porque no estudiaba, porque me iba a boludear con él. Así que la cuestión es que dejé de estudiar escondidas de mis viejos y con esa plata le compraba regalos a él. La amo. Yo soy tus padres, Pipi, y te pego un boleo en el Ortiz. Que tipo, me imagino a tus padres haciendo una inversión para los estudios de la nena y la pendeja comprándole regalos al chongo, ¿entendés? O sea, te mato, amiga. Él se tuvo que volver por vacaciones programadas a su país y seguimos la relación a distancia y programando cosas a futuro. La cuestión es que las vacaciones se terminaron alargando y él me iba metiendo excusas, pero me decía que pronto iba a venir. Un día me llamó llorando y me dijo que al final no iba a poder volverse porque sus padres no podían seguir manteniéndolo. La cuestión es que yo me había quedado con las llaves de su departamento porque me comprometí a cuidárselo. Así que fui. Junté todas sus cosas en una caja y me las llevé a mi casa. Nosotros seguíamos teniendo la relación a distancia porque nos reamábamos. Pero un día muy borracha me cogí a su mejor amigo. Ay, no sé qué, no sé. No sé qué contestar a esto, tipo, es plot twist, ¿entienden? Como de golpe pasó de reamarlo a cogerse al mejor amigo. O sea, amiga, ¿qué? Y al tiempo se lo conté. Y al tiempo se lo conté. ¿Alguna moto más quiere pasar? ¿Me hacen acordar que mi próxima casa no sea en una avenida? Gracias. Y al tiempo se lo conté, por lo cual me bloqueó de todos lados y nunca más apareció. Durante un tiempo estuve escribiéndole cartas que se las ponía dentro de una caja, pensando que algún día las iba a poder leer. Hasta que un día me cansé y fui al río. Y quemé todas sus cosas y las cartas que yo le había escrito. Literalmente las prendí fuego con su propio desodorante. O sea, re bruja, me da eso. Ya me da miedo, película de terror. Al poco tiempo me tatué el signo infinito con la inicial de su nombre. Sí, lo llevo tatuado con un corazón también. Todo muy tóxico por donde lo veas. Yo quiero que definamos algo acá en esta comunidad que es muy importante, que creo que nunca hemos hablado de esto. Es muy tóxico tatuarte el nombre de tu novio. Pero es tope de tóxico tatuarte el nombre de tu ex, amiga. O sea, ¿qué? No, no, de ningún modo te puedes tatuar el nombre de tu ex. Una de mis mejores amigas se tatuó el nombre del ex cuando ya se habían peleado y cuando ella ya estaba con otro. O sea, ¿entienden el nivel de toxicidad de lo que les estoy hablando? La mina, te amo, amiga, si estás viendo esto, pero loca, total, desquiciada. La mina dejó al novio por otro chabón que se conocían entre sí. Fue todo un quilombo. Éramos muy pendejas y estábamos en el colegio. Se conocían entre sí, íbamos todos al mismo colegio. Quilombo. Pero se entró hasta la preceptora. ¿Entienden? Que se armó bardo llorando, peleándose. Mal. Bardo mal. Lo dejo por el otro compañero y tipo, estando con el otro pibe, va y se tatúa el nombre del ex. O sea, ¿entienden que el chabón, el nuevo, la acompañó a tatuarse el nombre del ex y le pagó el tatuaje? O sea, chicos, estamos todos crazy. Así que, por favor, si están pensando en tatuarse el nombre del novio, del ex no. O sea, del ex, en serio, dense la cara contra la pared cuatro veces y recapaciten al respecto. Porque no te podés tatuar el nombre de tu ex. Es tu ex. O sea, ¿qué? ¿Por qué lo hacés? No entiendo cuál es la lógica. Que si te lo tatuás vas a volver. No entiendo. Y si están pensando en tatuarse el nombre del novio, acuérdense de esta cara diciendo. No, guacha, no te lo tatúes. Te vas a arrepentir. Comprate un anillito, una cadenita, compartan otra cosa. Pero no un tatuaje, por favor. Voy a leerles este que ya se pasa de tóxico y es tipo perverso. ¿Entienden? Ya a ese nivel. Hola, fía. Antes de contarte mi fraca tóxica, quiero decirte que te sigo desde hace mucho y que tus videos son los mejores. Y que me hacen muy bien porque por un rato me hacen olvidar de mis problemas. Ay, es lo más lindo que me pueden decir. Gracias. Bueno, ahora sí. Te cuento, hace dos años estaba embarazada de mi tercer hijo. Con mi pareja la relación súper bien. Hasta un mes antes de tenerlo. Pero él cambió su actitud. Estaba raro y cambió la forma de pensar. Y quería salir todo el tiempo con sus amigos. Y me decía que él no tenía la culpa de que él tenga amigos y yo no. Y yo estaba a punto de parir con las hormonas revolucionadas. No, bueno, pará. Es un montón. O sea, yo rebanco salir cada uno con sus amigos y eso. Pero estás a punto de parir. Amiga, ¿cómo te puede hacer esto? Como al contrario, no está tipo preocupado a ver cuándo nace, si nace antes, si te agarra una contracción, si rompes bolsa, como digo, ¿no? O sea, ya que vos tenés que hacer todo el laburo ahí adentro que por lo menos él acompañe, ¿no? Qué injusto eso. Ay, me da una bronca. ¿Por qué no se embarazan ellos, porros? Yo estaba con un montón de sensaciones y la verdad que él se portó de la peor forma en ese momento. Sí, claramente. Nosotros teníamos la misma cuenta de Google. Error. Nunca hay que tener la misma cuenta. Chicos, ¿de qué estamos hablando? Jamás en la vida. Cruz diablo. Pero no porque yo desconfiara, sino porque al contrario nos teníamos muchísima confianza. Bueno, igual es raro que compartan la cuenta de Google por más confianza que se tengan. O sea, yo tengo confianza con mis amigas y no comparto la tanga, baby. Hay cosas que no. Yo, a dos semanas de tener a mi bebé... Ay, Dios. No, imagínense la panza a punto de explotar ella todo lo... Sin tobillo ya directamente porque el tobillo ya te queda la pantorrilla entera y el pie en una especie de empanada. Lo he visto, lo he visto en mis amigas. Entonces, como que me imagino esa sensación y además el miedo, que el tipo el cagazo. Está bien que era el tercero, pero igual, como siempre tenés miedo de que salga todo bien, bla, bla. Entro a liberar el espacio y me encontré con capturas. Claro, porque al tener las mismas cuentas yo podía ver sus fotos. Las capturas eran conversaciones de una mujer. Mi corazón se partió. Empecé a temblar. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. ¿Vieron que te agarra un tembleque en el cuerpo cuando lees una conversación en la que tu pareja se está cogiendo a otra? Básicamente. Como, no podés... O sea, no, no, no. Yo me acuerdo cuando leí la conversación de mi ex, que encima me la mandaron. Ni siquiera es que la fui a buscar. Tipo, me llegó una conversación. Capturas de WhatsApp de... Bueno, ¿no? ¿No? Bueno, no, no, no quiero entrar en detalles, pero cosas muy fuertes. Y tipo, me empezó a temblar todo el cuerpo. Me bajó la presión. Empecé a transpirar. Me acuerdo que estaba sentada en este sillón, casualmente. Lo que he llorado yo en este sillón, chico, Dios mío, ¿eh? Y las rodillitas, tipo, no me paraban de temblar. No se ven mis rodillas. Pero así, así me hacían, ¿entienden? No podía parar. Tipo, era como algo que decía, bueno, Fima, calmate, 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 calmate. Pero era tan tremendo lo que yo estaba leyendo, de verdad. Que no podía, tipo... Me dieron ganas de vomitar, ¿entienden? Como, no, no, bueno. Igual re exagerada yo. Pero es re feo. La entiendo porque es re feo. Bueno, dice, empecé a temblar. Lloré mucho. Tenía muchísima angustia. La busqué en Facebook. Era compañera de trabajo de él. Le reclamé y me lo negó. Lo eché de casa. Le mandé mensajes a ella. Acá arrancó la tóxica, chicos. Me dijo que solo hablaban y que él le dijo que estábamos separados y que solo estaba en casa por los hijos. Nada, la típica. Nada, va. Ya hablamos de esto. No quiero volver a entrar en este problemita social que atravesamos. Además, ¿por qué el chabón hacía capturas? ¿Por qué vos encontraste las capturas? ¿Por qué le hacía capturas a la conversación? ¿Qué se lo mandaba a los amigos para hacerse el canchero? ¿Qué te haces el canchero, eh? Que tu mujer está a punto de parir tu hijo y vos te estás cogiendo a otra y encima fanfarroneás. ¿Eh? Pero ¿por qué no me pasás la dirección de la casa que lo quiero ir a buscar? O sea, eso es lo que más me saca de la vida, que lo fanfarroneen. Porque de última, si lo haces de calladito igual también te voy a querer matar. Es mentira, también te voy a querer matar. Pero si encima lo fanfarroneás, te haces el pijudo. Pero por favor, manicero de cuarta. No quiero seguir insultando porque estoy en YouTube y no puedo. Pero please, ¿no? ¿Estamos todas de acuerdo con esto? Acá va la parte de tóxica, dice ella. Y esto es genial, chicos. Esto es brillante, anoten. Le mandé fotos a su grupo de WhatsApp de los compañeros del trabajo. Contándole que él me cagaba con ella, les mandé las capturas. No sé qué pensé, dice ella. Solo quería que todos supieran lo mierda que eran los dos. Que toda la fábrica hablara de ellos. Y les dije que a dos semanas de tener un bebé, él estaba hablando con otra mujer. Mientras que todos le preguntaban por mí y por nuestro hijo. Me imagino a los compañeros del laburo en el grupo de WhatsApp de golpe. Tipo, con toda esa info. Onda, uh, qué contexto, ¿no? Alto conventillo, armaste en la fábrica, te amo. Después cambió la cuenta de Google, pero dejó la misma contraseña. Y yo la volví a poner en mi teléfono. Bueno, igual yo no te juzgo, amiga. Porque ¿quién no hizo cosas despechadas alguna vez? Che, es bueno. Es muy difícil. Es muy... Además, estabas embarazada, a punto de parir. Tus hormonas estaban revolucionadas. Como... Bueno, no te juzgo, ¿eh? No te juzgo. Como tenía su cuenta en mi teléfono, lo perseguía con la ubicación para saber dónde estaba. Bueno, eso sí es muy de tóxica. Y un día me salta que estaba en la casa de ella. Porque el celular tenía la clave del wifi de la casa de ella. Amiga, esto es espionaje. Directamente. ¿Cómo sabías que la clave del wifi de la casa de ella... ¿Cómo sabés eso? No, no. O sea, ella es... Pero es un hacker. Me muero. Lo llamé. Lo volví loco. Juro que no lo dejé de joder. No lo iba a dejar tranquilo para que él esté con ella. Después de haberme cagado. Lo jodí tanto que la dejó. Él me hizo mierda. El postparto de una mujer es algo delicado y a todas nos pega distinto. Por eso bajé tanto de peso. No comía. Se me caía el pelo a mechones por todo lo que estaba viviendo. Ay, Pipi, qué feo. Fue horrible y sufrí mucho. Las amantes no son tan santas porque saben dónde se meten y les gusta. Porque le creen a un chabón que les dice que se está separando pero vive en la misma casa. Y la postura que toman ellas es ofenderse cuando la oficial se entera. Porque esta mujer se ofendió y me mandó mensajes diciéndome que era de poca mujer lo que yo hice. En fin. Esta es mi fraca tóxica. Besos sos la mejor. Calculo que ella lo que le debe haber ofendido es que vos mandaste al grupo de WhatsApp del laburo. Sus conversaciones íntimas, ¿no? Como fuerte eso. Entiendo lo que decís. Yo entiendo las dos posturas. Porque tipo, me pongo en tu lugar. Y también como que digo, dale, loca. ¿Le creíste que se estaba separando si duerme todas las noches conmigo? Pero a la vez, Pipi, déjame decirte que capaz esta mina... ¿Viste que cuando nos enamoramos somos media pelotuchis? Y capaz el chabón le hizo el verso de que se estaba separando y ella se compró ese buzón, ¿entendés? Es como... Y además también, esto me parece importante, si bien yo soy re empatía, sororidad y de entre minas siempre nos tenemos que apoyar y ayudar. El que se está mandando el moco es él. O sea, me parece que con quien te tenés que enojar es con él y no con ella. Después podemos dudar si la mina quizás sabía o no sabía. O la verdad se enamoró tanto que no vio la realidad y él le mintió. ¿Cuáles fueron las estrategias de manipulación y mentira del chabón? Como digo, no sé, qué sé yo. Hay un montón de cosas. Lo único que es factible es que tu marido o ex marido, no sé si te habrá divorciado o qué, es un sorete. Disculpame que te lo diga, pero es un sorete. Porque encima, a dos semanas de parir, hermano, no me podés cagar en otro momento. A dos semanas de parir, estoy hinchada, retención de líquido, nerviosa, revolucionaria. Nada, tengo una persona dentro de la panza que me va a salir por la cheicon. Dale, dale. Es necesario, boludo. Como que parece a propósito, ¿viste? Parece a propósito, como que te embarazaste y ya está. Listo, te crece la panza y los cuernos. A la misma vez, no entendemos bien qué les pasa. Chicos, hay un problema de autoestima, que se sienten desplazados, que no son más el centro. ¿O qué carajo? Se hizo re largo este video, ya estoy agitada. Les voy a dejar una segunda parte, tercera, cuarta y quinta, porque esto da que hablar. Sigan mandando su fraca tóxico, lo más tóxico que hayan hecho ustedes, no que les hayan hecho. Que hayan hecho, mándenmelo al mail. Acuérdense de suscribirse, darle like, compartir, me ayudan un montón haciendo eso. Nos vemos la próxima. ¡Hasta la próxima!